¿Qué es la de Oaxaca? En las casas o se cayeron las casas y por supuesto la necesidad de insumos para todas las comunidades. Y acá en Chiapas el problema está en 82 municipios con más de 2.500 comunidades en las que existe también 1, 2, 3, 10, 50, 100 casas afectadas de acuerdo al número de habitantes de cada comunidad. Entonces acá hay una dispersión muy grande en el caso de Chiapas y en el caso de Oaxaca una concentración, pero que también hay una afectación muy importante en casas, en unidades habitacionales donde fueron afectadas por el sismo. Secretario, ¿cuáles son las prioridades que se ha ordenado por parte del Presidente de la República en atención a damnificados en este momento? Él hablaba ayer de tres objetivos inmediatos, de tres acciones inmediatas. ¿Cómo se están aplicando esas órdenes? Bien importante tu pregunta, ¿por qué no hemos salido de la emergencia, Pepe? Porque sigue temblando, porque ahora que estuvimos en las comunidades sigue temblando. Llevamos más de 1.350 réplicas, más de 1.350 réplicas que significa temor, miedo, angustia y por supuesto dificultad para seguir llevando los apoyos a las comunidades, para hacer incluso el censo, para restablecer la tranquilidad. Entonces, ese es el primer paso, que ante la emergencia se pueda seguir actuando para proteger a la ciudadanía, para protegerla y que no estén dentro de sus domicilios porque en algunos casos no quieren salirse y por supuesto resguardarlas y darles todo lo que se requiere a salud, atención en salud, en alimentación. Es el primer paso que lo estamos haciendo comunidad por comunidad, municipio por municipio, en los dos estados. Y luego entrar al siguiente que es el de la evaluación. Una evaluación que la gente nos pide desde ahora y mira que a cuatro días estamos en emergencia todavía y ya nos piden que esté haciéndose la evaluación. Ya hoy hay brigadas completas en cada municipio visitando las comunidades para hacer el censo. Un censo que dice daño total o parcial. Y eso nos permite entonces con ese censo, con ese número de folios, saber e identificar el tamaño y la dimensión por comunidad de la problemática que tenemos. Y luego pasaremos a la tercera. Claro. ¿La tercera cuál va a ser? La tercera es la que anunció el presidente de la reconstrucción. Una vez conocido el tamaño del problema, pues entonces se pasará a ver de qué manera se va a ayudar a todos los afectados, que pues ya significan muchos cientos de miles de personas. Sí, se han hablado de cifras entre 850 mil, se habla de un millón el lunes temprano, estábamos leyendo en algún periódico el domingo, se hablaba de dos millones y medio de afectados, secretario. Es que son, el concepto es muy importante. Una cosa es damnificados, damnificados es cuando en el evento del sismo se fueron a resguardar, salieron y no hubo agua, no hubo electricidad, entonces estos damnificados requirieron el apoyo en alimentación, en salud, en atención. Después ya pasamos a otro momento, que es saber cuántos de estos 800 mil en un lado y millón y medio en el otro tienen afectaciones en sus casas, y entonces ya veremos de qué tamaño es realmente el problema que nos vamos a encontrar hacia adelante para poder resolverlo. En los sitios donde los sismos, el terremoto, pues causó mayor impacto, me refiero a Juchitán, me refiero a Pijijiapan, municipio de Tonalá, en fin, en el estado de Chiapas, mucha gente está teniendo que dormir a la intemperie, y se quejan algunos de que no les está llegando la ayuda como ellos esperaban. ¿Qué ha sabido al respecto de por qué ha retrasado la ayuda en arribar a donde tiene a su destino, pues? Pepe, primero déjame decirte que te quedaste muy corto, y te lo refiero de esta manera, si te digo que en 82 municipios que tienen más de 2.500 comunidades hay problemas, es que imagínate la dimensión de llevar a comunidades de 100, de 200, de 50 habitantes los apoyos, apoyos en agua, en alimentos, en leche, en cobertores. Entonces, imagínate todo el tamaño de reto que estamos viviendo, te estoy hablando solamente de Chiapas, y si me voy a Oaxaca es exactamente lo mismo, tenemos más de 1.500 comunidades que también tenemos que llevarle lo mismo que te acabo de enumerar. Entonces, cuando alguna comunidad, y ahorita se los expliqué ante la presencia de muchísima gente, y hay conciencia de esto, saben el problema que causó no solamente en su comunidad, en su calle, saben lo que pasó en todo el estado, y entonces hay conciencia de que llevar los apoyos a todos lados está, pues hay una dificultad muy grande. Llevarla por carretera, por ejemplo, donde hubo dificultad, donde cayó hoy un helicóptero de la marina, pues es una meseta, Pepe, que llevarla allá se hubieran tardado 12 horas en llegar. Entonces, iba un helicóptero a llevarles la alimentación, todos los insumos, y entonces ese ejemplo, pues, ante un problema grave que se tuvo de la caída de un helicóptero, bueno, habla del tamaño del reto que estamos enfrentando, y que por supuesto lo sabemos, y vamos a salir adelante y vamos a llevarle, cada vez llegan más el apoyo, cada vez llegan más las despensas, el agua, todo lo que se requiere, y por supuesto lo estamos distribuyendo. No tardan nada en las bodegas, inmediatamente salen camiones con el ejército mexicano, la marina, la policía federal, a la entrega a todas las regiones.